Avance de la película Svek Gong, El Invencible. Esta mezcla de comedia y película de acción costó 370.000 euros. Esto la hace la producción más cara que se filmó en los últimos tiempos en Camboya. Los productores esperan que sea un éxito internacional. Produjimos esta película pensando en el mercado asiático porque a nuestro público le gusta ver películas de Tailandia y Hong Kong. Así que queremos que nuestras películas puedan competir ahí también. A partir de 2008 la industria cinematográfica de Camboya sufrió a consecuencia de la crisis financiera global. Ahora el gobierno quiere volver a promover el sector y llevarlo nuevamente a estándares internacionales. En la dirección, la actuación y la producción de nuestras películas nos acercamos a los estándares internacionales. Nuestros directores son buenos y espero que en el futuro tengamos buenas películas para satisfacer tanto el mercado internacional como el interno. Pero frente al optimismo del gobierno, algunos productores se muestran escépticos. Veo que el mercado se está expandiendo, pero la calidad todavía no llega a los estándares internacionales. Anchor Pictures acaba de terminar de rodar una película de alto presupuesto, pero la mayor parte de lo que se filma aquí, incluso mis películas, son producciones mucho más baratas. Svek Gong pasará su primera prueba con el público local. Si tiene éxito, entonces los productores llevarán el film a las pantallas de otros países asiáticos.